Amigos, antes de empezar el video, no se olviden suscribirse al canal, recuerden que estamos en la meta de, antes de que acabe el año, llegar a los 1.000 suscriptores, entonces esperemos lograrlo. Este es el último video de reacciones que va a haber en el canal, entonces pues bueno... ¿En este año? ¿En este año? Ajá. Entonces pues bueno, nos ayudarían mucho suscribiéndose. Y también les recordamos que nos pueden seguir en la cuenta de Instagram del canal. Aquí en la pantallita va a estar apareciendo el nombre del Instagram, también del Facebook. Y obviamente vamos a estar dejando los enlaces en la descripción. Entonces, sin más por decir, empecemos con el video. ¡Venga tigres! Amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez les tenemos las reacciones entre el LFC de Carlitos Vela contra los tigres de México. La final de la CONCACHAMPIONS. Como les dije el video pasado, siempre, siempre vamos a apoyar al equipo mexicano. Entonces, hoy vamos con tigres. Mi pronóstico para este partido es que gana tigres 2-1. Yo pienso que tigres gana 2-0. Esperemos que no se les complique el partido. Y pues que Carlos no haga nada. Porque si lo dejan hacer lo que quieran, pues sabemos cómo termina. Y bueno amigos, esta noche no estamos solos. Nos acompaña para apoyar a tigres. Y obviamente esperemos que se acabe la maldición de tigres de no ganar este torneo, la CONCACHAMPIONS. Bueno, algún título internacional. Y esperemos que llegue al Mundial de Clubes. Entonces, los dejamos. Con las reacciones. No mames, que faltosa. No mames, que faltosa. No. No. No te lleva. No. Ay, se han seguido. No mames, nos faltan. No mames. No mames, ya toca la idiota. No, no, no. No mames. No mames. Se dejó caer, sí se dejó caer. Uy. Yo pensé que si la marcaba. Sí. O sea que estuvo a punto de jalarlo. Los ángeles tocan un mundo. Faltar. No deben de hacerle falta a este. Uy, qué horrible el rabato ese, eh. ¿Cómo? Se salvaron. Pero ve por no presionar. Tienen que salir pinzando. Pases. Pinsando. Pases fáciles. Pinsando. Tienen que salir pinzando. Es que no lo pueden. Mira, salcedo. No lo pueden. Si se la dejaba al otro güey que entraba solito. Sí. No lo dejen. Oh, no manches. ¿Por qué lo dejan? Si ese tuviera la mejor puntería. ¿Qué ha sido? Oh, lo dejamos. Venga, mete un centro bien. No mames. Es que pedo, güey. ¿Tienes tus centrales ahí? ¿Para qué haces eso? Ay, y no. Ah, no sé. Ay, yo con los defensores. No mames, se están tirando todos. Apenas que estén en contacto y se están tirando. Pero eso les va a hacer mal. Imagínate, no marcan uno. Ay, se dejé falta. Tengo más cero. Tranquilo, van tres. Es tuya, Quina, desde ganas, ¿verdad? Ay, pásate un partido. Es tuya, Quino. No mames, Quino. No mames, Quino. Güey, en cara, cabrón. Párate primero. No mames, no hay nadie en el área. Ha empezado el segundo tiempo. La verdad es que el primer tiempo morudísimo. Y con muchas faltas. Los dos equipos se pegaban mucho. Entonces esperamos que este segundo tiempo sea más morudito. Haya más emociones. Es que el segundo no se pueda ganar Tigres. No mames. Uy. Dios, ¿qué es? No puede ser que los dejen así llevar. No, no mames. Gol. No mames. No mames, qué pedo. Pero, ¿por qué son tan tibios en la marca? Chégale. O si quieran, presiona. Es que sienta que están atrás de él. Carlos hizo todo. Mira, mira, como a mí me parece. Miñas. Hola. Uy, qué buena. Qué buena, eh. No mames, Chaka. ¿Cómo te puede ganar así? Mira. Es un tibio, hijo. Uy, no mames. No, no mames. Gol. Gol, no mames. No. ¿De quién fue? No sé. De Ayala. Va. No mames, pinche titán. Estaba solo, güey. Gol. Gol. No mames, gol. De Iñak. Iñak. No, a mí me pareció doble, partió muy bien. No, pero es una jugada de Chaka. Sí. Esto me llegó a hablar. Ya, ya. Matelo. Adiós, se acabó. Sí, Guiñak. No mames, pero Guiñak la tuvo para reventarla. Por parte de esa riqueza de Nahuel. Que la venga a pasar. El balón que se va. Llenado, güey. Ya está. Ya está, malo. Pues bueno, amigos. Hasta acá el video de hoy. La verdad, Tigres se lo mereció. Pero hay que reconocer el esfuerzo del LAFC. Sí. Eliminando a grandes equipos como León, Cruz Azul y América. Y tuvo por mucho tiempo. A Tigres, ¿no? Sí, a Tigres. Dominado. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, amigos. La verdad es que me alegra. Por los seguidores de Tigres. Por todos los seguidores de Tigres. Que ya al fin acabé con esta maldición de no haber podido conseguirla con Kachamfios por varios años. Entonces, pues bueno, en marzo. No, febrero, ¿no? Sí. Febrero, el Mundial de Clubes. Esperemos que se enfrente al Bayern para ver qué trae Tigres. Entonces, pues bueno, algo más que quieras decir. Pues felicidades a todos los seguidores de Tigres. Siento que hay jugadas. Bueno, estuvo pésimo el arbitraje hoy, pero no tiene casi nada que ver. Vela también tuvo un partido muy apagado. Al igual que Gignac, pero apareció en el momento que se debía y Tigres es justo ganador. Pues está, amigos. Esta es la última reacción del año. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que no olviden dejar su like, comentar y compartir. Suscríbanse. Y pues nada, nos vemos en un próximo video antes de que acabe el año.